Esto es Pasando Revista Luna TV, Canal 53. Mire, eso de criticar por criticar, sin argumento. Yo tiro durísimo, pero trato de razonar mis planteamientos. Trato de sostener mis planteamientos con datos. Pero yo no critico por criticar. Hay que ser cuidadoso, amigo comunicador o amigos comunicadores. Porque así como usted tiene credibilidad, porque se la da el televidente, el televidente se la quita. Si usted se pone a criticar por criticar y a decir por decir, todavía resuena en el oído una comunicadora de este canal que dijo. Y con el monoriel se come. Eso no es así, hay que tener más. Entonces, ¿a qué viene esto, Marcos? Marcos, ¿a qué viene esto? Dice Meyo. O por ayer había gente criticando el monoriel que eso no debió inaugurarse, porque eso no estaba, que faltaba. Pero ven acá, mi amigo. ¿Y qué usted quiere? ¿Que se la dejaran a Lionel? O a ver, si ganan las elecciones. ¿Qué es lo que falta? De una vez que se paró. ¡Ah! De una vez a las redes. Se paró. Se paró. Aquí hay gente rezando para que se caiga en esa cabina. Aquí hay gente que quieren que parte de esa cabina del teleférico caigan a mitad del río Yaqui. Ahí se caga la cabina para presentar que eso es un fracaso, que es una realidad. Mira, amigo, cuando Lionel hizo el elevado de la Estrella Sadalá, yo me regocijé y lo alabé. Todavía digo que esa fue una buena obra de Lionel. Como fue una buena obra de Danilo Medina, terminar la circunvalación norte, que la inició Balaguer, la siguió Hipólito, pero el que la terminó fue Danilo Medina. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno el elevado que hizo Danilo Medina en la circunvalación, en la entrada de Cienfuegos! Eso es antes y después de ese elevado. ¡Qué lástima que ni Lionel, ni Danilo, ni Hipólito no llenan a Santiago de elevado! ¡Qué lástima! Eso es lo que yo critico, que no lo hicieron. En la circunvalación con Estrella Sadalá, en la rotonda frente a Uteza, ahí va un elevado. En la Bartolomé Colón con Estrella Sadalá, frente a Ache, ahí va un elevado. En la Estrella Sadalá con Padre de la Casa, ahí va un elevado. En la Estrella Sadalá, con Carreteres a Cagua, ahí va un elevado. Y por último, en la Argentina, frente al supermercado Bravo, con Estrella Sadalá, ahí va otro elevado. Y yo quiero que si Luis se relija, se relije, que lo haga todos. Y si Luis no se relije por un aborto de la naturaleza, el que venga lo haga, eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Que se caiga en la cabina del teleférico. Para usted justificar, velo ahí, velo ahí. No, esa politiquería deje el amigo en la comunicación. No se ponga de loco viejo. Ahí había en el ayer multitud de gente por montarse en el teleférico. Porque hasta el 1 de mayo es gratis. Claro, de 8 a 10 de la mañana, dos horas. Eso es dos horas. Tú es que se quiera montar. Pero en dos horas, ¿tú sabes cuánto transporta? ¿Cuánto transporta en una hora el teleférico? ¿Cuánto transporta? ¿Eh? 8 mil. 8 mil en una hora transporta. O sea, que en dos horas, transporta gratis, 16 mil. Ah, que el teleférico, que no estaba... ¿Qué es lo que le falta al teleférico? Lo fundamental, que son la torre, el cable, la cabina. Y el sistema está de más. Ah, que el teleférico está parado. Mire, amigo, no sea tan bruto. Que no hay garaje para guardar la cabina del teleférico. Cuando el teleférico no funcione, usted va a ver toda esa cabina en el cable. Porque es en el cable que se van a quedar en la cabina vacía, por Dios. Pero, otra cosa, no son las cabinas que ruedan, es el cable que rueda. Las cabinas están adheridas al cable en una distancia tal, adheridas al cable. Cuando vienen a la central, la cabina desengancha. Pran, llegó, desenganchó. Pran, y rueda, y engancha otra vez. Es el cable que hace esto, vea. Es el cable. Pero hay un cable de emergencia. Por si se queda, ese cable va y buca la cabina y la sustituye. Oh, Dios. Le tocó a Luis Abinader hacer el teleférico. Ah, le tocó a él. Danilo tuvo chance de hacerlo y no lo hizo. Hizo uno allá en la capital. Leónel tuvo chance de llenar Santiago de elevado. No lo hizo y llenó a la capital. El monoriel. Leónel tuvo chance de hacerlo. Pero se concentró en hacer su metro en la capital. Con Diandino. Está bien. Y Luis ahora hizo el monoriel en Santiago y el teleférico. Eso es todo. Busquen mejores argumentos. Quítesele ese sarampión de la cabeza. Antiluis Abinader. Vámonos con los titulares más destacados. Titulares más destacados para este martes 19. Vámonos. Hizo uno. .